Hola, ¿cómo están? Desde acá, desde México, los saludo, Perú, pueblo hermano, amigos de Perú, saludo en especial a mi amigo Jesús Luque y a todas las personas que están pasando por una situación difícil debido al COVID. Desde aquí, desde México, les mandamos fuerza, les mandamos energía, hay que seguir cuidándose y yo estoy seguro que van a salir adelante, que vamos a salir todos adelante. A los niños con COVID no se desesperen. Yo les prometo que ahora que esté yo allá en Perú, voy a ir a contarles muchos cuentos ahí donde estén, en sus escuelas, en los refugios, en el lugar, en los hospitales, donde pueda ser. Los quiero mucho, amigos de Perú, y gracias, gracias por todo el cariño que he recibido por parte de ustedes. Hasta pronto. Soy Alberto Estrella.